Esta noche se realizó un operativo de manera conjunta con todo el personal disponible, tanto de infantería, de los cuerpos especiales, de comisaría, como así también de personal de contravención, para realizar un operativo completo en la jurisdicción acá en San Salvador, como así también se está llevando a cabo operativo en las otras regionales del interior. Se va a controlar los espacios públicos, las ingestas de bebida alcohólica, en las plazas, en lugares alejados, caminos alternativos. También se va a realizar el control de personas que transiten en el estado de ebriedad, vamos a evitar eso. También se va a controlar los locales comerciales, el distanciamiento, la cantidad de personas que son admisibles, permitidas, y que se cumplan los protocolos que están establecidos por el COE. A fines de semana, especialmente en horarios nocturnos, se realizan controles de alcoholemia en distintas avenidas o caminos alternativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!